cuando el gobierno de Estados Unidos informa que tiene fuentes de inteligencia que aseguran que iba a haber una invasión a Ucrania. Efectivamente, claro. Lo que los ucranianos cuentan y lo que se sabe es que este conflicto, porque esto es otra cosa que se presta mucha confusión, es que este conflicto en el Donbass lleva ocurriendo desde el 2014. Y ha habido enfrentamientos desde ese entonces hasta hoy. Porque el Donbass se divide en lo que para Venezuela, por ejemplo, son los estados o lo que para Estados Unidos serían los estados en Ucrania son los Oblast. Entonces ahí hay dos Oblast y a esos dos Oblast que son Donetsk y Lugansk se les conoce como el Donbass a ambos. Entonces, bueno, desde el 2014 ha tenido mucha repercusión y ha sido un tema importante en la vida ucraniana en general. Pero nosotros decidimos ir para allá para retratar la vida civil. Entonces, claro, habiendo investigado con periodistas, habiendo seguido la noticia del Departamento de Estados Unidos de diversos países, que ellos decían para Rusia no es una buena idea invadir Ucrania porque tendría consecuencias económicas catastróficas. Y bueno, entre esas muchas otras cosas y además la opinión de los propios ucranianos que no decían, no, aquí pueden venir sin ningún problema. Toda la zona del oeste es un lugar seguro. Y nosotros decimos, bueno, entonces no hay ningún problema, claro. De hecho, hay algo que me llamó la atención porque te veía en algunos videos previos a la invasión de que todo estaba tranquilo, de que todo estaba calmado, de que incluso la gente seguía con su vida diaria y que no tenían como que o no avizoraban una situación como esta. En absoluto. Yo creo que... Tú comentabas que era una ciudad espectacular. Es fantástica. Aquí es una ciudad hermosísima. Mucho más de lo que yo esperaba, de hecho. Y claro, comentando con diversas personas que viven en Kiev, pues nos decían que en el peor escenario lo que ellos vislumbraban como la peor, la calamidad máxima, era pues la pérdida del este del país, en especial esos dos Oblast. Pero es una sorpresa para todos que de repente hay una agresión de tal magnitud de parte de los rusos y además no se entiende por qué. Esa es otra de las razones. Conversando con un amigo que ahora se encuentra atrapado allá, un ucraniano que habla castellano, nos decía que la gente no está lista, que no tienen comida, no tienen dinero, no tienen nada, porque nadie se esperaba una invasión a esta escala. Es una cosa demasiado agresiva. Ramón, por supuesto, ante lo que fue la invasión, ustedes deciden, bueno, yo creo que no solamente es una decisión personal, porque fue una decisión grupal. Yo creo que la gran mayoría de las personas que se encuentran en Ucrania, pues intentaron salir del país. Ustedes no, pues es inevitable, lo intentaron hacer desde el momento en que estalla la invasión, no se enteran de la invasión. Fue difícil esa salida de Ucrania. ¿Puedes contarme los obstáculos que se enfrentaron o que se encontraron en el camino? Claro, esta parte es muy interesante y es muy, es pertinente que la gente entienda un poco sobre las geopolíticas de la región, porque en principio, en principio, la situación, como habíamos dicho antes, estaba muy calmada, pero hubo una cosa que encendió mis alarmas y fue el hecho de que Putin reconociera como, pues, reconocer oficialmente que estos, estas dos regiones, Donetsk y Lugansk, eran ahora repúblicas independientes reconocidas por Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos referimos a la historia reciente. Hay varias, hay varias zonas en el mundo que han tenido, pues, han tenido situaciones parecidas, como, por ejemplo, la región de Abjasia en Georgia o Osetia del Sur también en ese mismo lado, o esta, que es muy importante, Transnistria en Moldavia. Todas son repúblicas, o más bien, pseudo repúblicas autoproclamadas que han sido apoyadas por nada más y nada menos que Rusia. En todos esos escenarios... Son repúblicas prorrusas, por eso. Exactamente. Entonces, en todos esos escenarios lo que ocurre es que los rusos los apoyan, el gobierno pequeño de los países no puede hacer nada contra ellos, no pueden reclamar nuevamente la soberanía y eso se queda así. Pero eso, bueno, el fin ulterior es el ataque de los rusos a esas zonas. Entonces, en lo que Putin dice eso, yo digo, esto aquí se va a encender de un momento a otro, así que tenemos que irnos ahora mismo. La paz va a acabar de un momento a otro y es mejor que, quizás no ocurra nada, pero sería lo más sabio abandonar el país. Entonces nosotros, claro, como habíamos llegado en principio a Kishnáu, la capital de Moldavia, teníamos que abandonar el país también, porque tenemos que abandonarnos el país. Tenemos que volver a nuestras casas utilizando el mismo aeropuerto. Entonces, claro, es una carretera que está total y absolutamente desvalida, abandonada y no hay nada. Deshabitada prácticamente, pero no hay nadie aquí. No hay nada, no hay nada. Claro, y eso es porque antes de llegar a Moldavia, tú te encuentras con este país tan extraño y nuevamente pseudo país, que es Transnistria. Para la gente local se llama Prisnistruvia, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es una zona separatista de Moldavia, en donde vive gente que no habla el rumano, porque el idioma oficial de Moldavia es el rumano, sino que ellos hablan ruso. Y los rusos ejercieron su influencia allí y, como ocurrió en los países anteriormente mencionados, pues crearon un estado separatista que no es reconocido por nadie, pero que tiene injerencia rusa. Entonces, claro, cuando nosotros salimos de la frontera ucraniana a eso de las dos de la mañana, horas antes de que se desataran las hostilidades, cuando nosotros salimos, los soldados ucranianos, pues muy fácilmente nos dejaron salir. Ellos ya estaban previendo también un poco lo que podía estarse cocinando, pero los Transnistrios fueron extremadamente exigentes. Ahí había algo muy extraño. Sin embargo, la cosa se mantuvo más o menos estable hasta que nosotros llegamos al apartamento que habíamos alquilado allí. Dormimos esa noche y a la mañana siguiente llega el dueño con una cara de muy pocos amigos, pálido, azul, verde y de todos los colores, y nos dice tienen que abandonar Plitnestrovia ahora. En principio también porque nosotros no tenemos representación consular, ningún país tiene. Entonces, si te quedas atrapado en Transnistria, bueno, te podrás imaginar. Bueno, sencillamente desaparecemos del mapa y ahí no pasa nada. Y nadie se entera, sino es porque además ustedes están constantemente publicando información y que la gente lo sigue, que por más que sea ustedes están allí, bueno, como ya comentabas, haciendo un trabajo especial. Pues no, no, no tiene que ver con esto, pero terminaron prácticamente siendo también publicadores de información, o sea, replicadores de información de lo que allí estaba ocurriendo y además pudieron encontrarle propia todo esto. Exacto, entonces nosotros... Ah, perdona, perdona. No, 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 adelante. Sí. Nosotros, es muy importante recalcar que nosotros no queríamos entrar en zona de guerra. Nosotros queríamos retratar la vida civil mientras se encontraba en un proceso de paz en el que lleva... Que se encuentran en esa misma situación durante los últimos siete años. Entonces fue en parte un poco casualidad que estallara justamente en el momento en el que nosotros salíamos. Pero nosotros en ningún momento queríamos retratar el lado bélico de la situación. Lo que sí pudimos encontrar, por simple coincidencia, fue a la salida de Transnistria, una situación que fue justamente el video que te dije que podías republicar, que además se mostró mucho por ahí en las redes, y es la salida de los ucranianos utilizando esa frontera. Entonces imagínate la situación un poco dicotómica de los ucranianos que están en guerra con los rusos y son los rusos en Transnistria los que están bloqueando el paso de la misma gente que está allí. Entonces había, bueno, una cantidad incontable de ucranianos en la frontera, porque claro, ellos tienen una frontera que se llama de facto allí en Transnistria para pasar a Moldavia. Y la policía en Moldavia estaba reteniendo a todo el mundo porque les estaba llegando una oleada masiva de inmigrantes ucranianos escapando de allí. Entonces nosotros nos asustamos porque nos dicen que tenemos que hacer la cola y estamos hablando de una cola que vamos a traer, qué sé yo, dos días. Y bueno, al final yo le digo al hombre, al policía, señor, nosotros tenemos un automóvil moldado, no ucraniano. Ah, eso cambia mucho entonces las circunstancias. Ok, pase usted. Pero si no estaríamos todavía ahí en la frontera. Claro, entonces luego llegamos a la capital de Moldavia, a Kirchner, y allí la cosa no estaba mucho mejor. No, no, no. Nosotros pensábamos que una vez salía, una vez hubiésemos sorteado la salida de Ucrania, ya todo se iba a relajar mucho más. Pero de hecho fue todo lo contrario. Cuando llegamos allí, lo que conseguimos fue a unas personas que habíamos conocido previamente unos días antes, tan desesperadas como los mismos ucranianos. Ellos estaban, había de hecho mexicanos que estaban viendo la posibilidad de volver a México. Había un chico de Nueva Zelanda que decía yo no sé qué hacer porque para volver a Nueva Zelanda tendría que pasar 50 horas y ahora todo está bloqueado. Pero la peor sorpresa fue que el espacio aéreo de Moldavia está cerrado. Entonces nos comentaban que el temor que ellos tienen es precisamente que esto se extienda a Moldavia. Porque claro, nadie estaba esperando que hubiese una respuesta tan agresiva de Rusia. Sí, ahora Ramón, bueno, ya estás en Rumanía, o sea que pasaste cuántos países después de Moldavia. Si contamos Transnistria, uno, dos, tres, este sería el cuarto país y frontera, no sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, unas, seis, siete fronteras. Sí, sí, sí. Y cada una. ¿Tu destino final es? Mi destino final es mi hogar. Yo vivo en Suiza. El problema está en que una vez que bloquearon el aeropuerto en Moldavia, ahora los vuelos están todos disparados por los... O sea, en Kisnau, en la capital de Moldavia, en lo que empezó la guerra, todos los boletos de tren, de autobús e incluso los taxis. Uy, se nos... Entonces no había forma de salir. Nosotros tuvimos que salir pagando 400 euros con un chofer privado.